Bueno, bueno, vamos a estar probando a la nueva héroe, Hilari, peruana latina, como todos nosotros, que lindo, como verán tengo una skin especial, legendaria creo que es, o épica, por el Ultimate Battle Pass que conseguí, muy piola ella, rápidamente lo que hace, tiene un salto para reposicionarse, que tiene knockback, empuja a los enemigos, tiene una torreta que cura una desquiciada cantidad de healing, dispara rayo laser, con su rayo laser, que hace como 75 daño, un montón, y el botón derecho cura, muy a lo Moria, Moria, a lo Moira, o la Moria Kazan, a lo Moira, que se le acaba, viste, se va bajando, y se recarga, así que nada, vamos a ver que podemos hacer, la jugué una vez, y la jugué como el orto, así que no les prometo nada, hay que apuntar, y no soy muy bueno apuntando, ya estoy grande, ya estoy grande como para apuntar, este juego es muy rápido para que yo pueda apuntar correctamente, ahí le doy una vez, una sola vez, lo muera, lo muera, Genji, teni Genji, no, tengamos eso, no, 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 no fuera, fuera, aquí, fuera aquí, teni Genji, uy dios háuse que sí, no emuera tanque, ahí voy, ahí voy, ahí voy Se me fue Cuore, te cuore, te cuore Pero se mueren por los costados solos No vayan solos Mira, me empujaron mi cosa, mi torreta No estaba ahí mi torreta Debería haberla cancelado Tengo el otro Bueno, gracias No disparé, como habrán visto, mi mirada estaba de cualquier lado Ana, sos vos Rompé esa mierda Atrás, Ana, atrás Ay, Anita Murió, murió Anita Uy, como están traideando, eh Muy locos Alguien ahí Vámonos, vámonos, vámonos No tengo más No tengo más Uff ¡Me me levantó a mí! Pero Dios Por ir a salvarte Te pedo Ya me he morido veces No me des tips Que vergüenza que me des un tip Overwatch Que vergüenza me das Recién arranco, pará Recién, no te mueras de vuelta Recién, no te mueras de vuelta Recién, no te mueras de vuelta Recién, por favor Como estos con ulti Menos yo Que papelada Que papelada Que papelada Chuuu Apare el papelada Cacho, 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 cacho Me lo hagan ¡Muy bien! ¡Vamos a acabar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me trotó? No sé que trotaba Haber entendido mal ¿Dónde podemos acabar? Perfecto, divino ¡Que buena defensa esa! Me gustó Pará, pará, pará Rapel escudo, rapel escudo Ay, te lo di cuenta Alguien me quiere ayudar No Voy ya Linda, Ana Divino Está pasando el trapo por arriba, por encima A nuestra Ana Pero de a poco le voy agarrando la mano A Hillary Se asego, chicos, se asego Estoy Y da Pailón Apribe el pailón No, te pediré perdón No sé qué pasó ahí, pero creo que murió por mi un clic Mandé muy cabeza No hay manera de sobrevivir eso 4.000 de healing, vamos mejorando Vamos mejorando Nada que ver a su Ana igual Está haciendo 5.000 de healing Estoy haciendo bien la dirección del salto todavía ¡Bailón! ¡Bailón! ¡Ah! Claro, no Se combinaron y me cagaron a tiros Mal, directo No duré ni un segundo Y tu reta va a morir en 3-2-1 Sobre todo si no hay nadie defendiendo No entiendo que ese va para arriba y ese va para abajo, creo que vaya derecho así Y no me sale Mira acá, llévenme Nadie me ayuda, llego y muero 6 veces me morí Voy, voy, voy Estoy ciego, estoy ciego Mira, mira, voy de ahí arriba No del todo, pero salgo Ahora estoy Pim, 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 pim Y enchi Uff, se me la dio todo Toma Bueno, loco Uff Uy, me voy a morir Ese leap Voló a la velocidad de la bala de Hamilton Re lento, loco No estoy, no estoy Tengo, tengo, tengo No, no tengo nada Tengo nada Vamos, vamos, vamos Uy, no linda uy como te salve como te salve no te lo imagino chicos el healing que hice ahí espectacular despacito eh me morí 6 veces descartemos ese detalle pero fue mejor fue mejor no esta de nada se jugó la verdad que fue bien